Dice que no hay absolutamente nada César Ramos, la máquina fue el amo y señor del segundo tiempo y ahí está Mora, ponía el 3 por 1 definitivo, con eso Pumas estaba ya muerto y la máquina se enfiló y vendría todavía más en este tiro de esquina, una jugada en donde habría una serie de rebotes nunca puede despejar la defensa de Pumas y otra vez Mora, Felipe Mora el chileno la mandaba al fondo para el 4 por 1, así termina el partido, goleada de Cruz Azul, Pumas es una vergüenza está en los últimos lugares de la tabla general, Cruz Azul se enfiló